Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo especial que como veis en el título y si me seguís en las redes sociales sabréis que la semana pasada estuve en Madrid con motivo de la Madrid Games Week y también os estuve dando un par de pistas, también fui a Madrid con motivo de un evento de EA de Electronic Arts para Dragon Age Inquisition en el cual tendréis el vídeo esta semana, no sé cuándo pero lo tendréis esta semana. Y bueno estuve en la Madrid Games Week, estoy acompañado de Tempus y más gente que ya bueno estuvo Ángel, estuvo Gabriel, estuvo Kilroy que también estoy por aquí por el canal que lo habéis visto en los streamings de Borderlands y este año la feria ha estado bastante bien, a mi me ha gustado bastante, pudimos probar Battlefield Hardline aunque Battlefield Hardline ya lo pudimos probar en la beta, no era nada nuevo, bueno si el mapa pero digamos que yo ahora no estoy tan entusiasmado con Battlefield, lo veo que es un poquito más de lo mismo con más cosas, que pese a eso mi Battlefield Hardline de momento me parece el posible mejor Battlefield que va a comparar con el 4, el 3 me gustaba pero es que el Hardline tiene una cosa que me gusta mucho y es el tema de que con el arma de la infantería, la M4 cualquier arma si le dispara al helicóptero le va a dañar al helicóptero, no es como en el Battlefield 4 que yo podía coger una tipo 88, una puta ametralladora ligera de un calibre de la hostia y el helicóptero se reía en mi cara, el helicóptero y cualquier otro vehículo como por ejemplo un Jeep pero bueno ese no es el tema, estuvimos probando juegos como Battlefield Hardline, estaba por ahí Drive Club, pude probar un Tildown que salió un poquito decepcionado con un Tildown porque es juego estilo Heavy Rain, es estilo Beyond Two Souls o Dos Almas que ya habéis visto en el canal pero es una mecánica que quizás no me ha convencido mucho para ese juego o quizás no es que no me haya convencido porque le va bien pero lo veía muy tosco, también es que era una alfa y por ejemplo la Playstation 4 se craseaba cada 2x3 pero no se, no salí muy contento, no os puedo decir así por qué porque no se, fue una sensación mía, la sensación que me dio el juego que no salí muy contento, lo esperaba con muchas ganas pero no salí muy contento con... también pude probar Resident Evil Revelations 2 el cual es un juego que sabéis que yo soy muy fan de la saga Resident Evil a pesar de los pedazos de mierda que han hecho con el 6 y el 5, es que el 5 salía, es que no me puedo meter con el 5 pero pude probar Resident Evil Revelations 2, la verdad es que lo poquito que pude probar era una alfa, era un poquito bastante tosco por el tema, ya os digo, era una alfa muy primitiva aún falta mucho por pulir, pero salí muy contento probándolo, quitando las mecánicas, la ambientación me gustó muchísimo y también pudimos probar Dead Island 2, un juego en el cual tengo puestas muchas esperanzas pese a la auténtica mierda que para mí supusieron el Dead Island 1 y el Dead Island Rictive pues me parecieron súper repetitivos y súper aburridos, de hecho no he aguantado más de una hora jugando ni a uno ni a otro en cambio en este, no sé, lo poquito que pude ver y probar, pues me gustó bastante, me enganchaba, por así decirlo de tal forma que cuando yo esté jugando, me siga enganchando para que siga jugando más y más horas hasta el punto de que llegue que se me ha hecho de noche y tengo que irme a cenar o a dormir o yo qué sé y también estuvo Enrique Colinel, que vamos, trabajador de Jagger, creo que es diseñador o creador de escenarios diseñador de escenarios creo que queda mejor y estuvo dando ahí una charla, estuvo enseñándonos cómo era Dead Island y la verdad es que bastante guay también pudimos ver Bloodborne, no pude probarlo porque por desgracia había cola y tampoco tenía tanto hype y tampoco quería probar gran cosa, porque quiero tocarlo virgen pero vamos, era el gameplay demo que visteis en la Gamescom, era exactamente la misma demo de Bloodborne para quien no sepa qué es Bloodborne, es el juego nuevo desarrollado por los creadores de Dark Souls y Dark Souls 2 que bueno, ya podéis imaginar lo que es, básicamente es un Dark Souls un poquito más casual pero tenía bastante buena pinta, estaba por ahí Destiny, estaban también juegos que ya salieron desde Destiny, estaba Alien Isolation con una pedazo figura de alien super chula al lado estaba Devil Within el cual no quise ver nada, llevo una semana entera de evitar spoilers, evitar ver gameplay para poderlo probar la semana que viene que por fin tendré el PC montado y podremos empezar con los Let's Plays nuevos también pude probar Call of Duty Advanced Warfare y sonará raro, pero ¿sabes qué coño haces probando el Call of Duty? pues os seré sincero, lo probé el día de prensa porque regalaban Monster y tenía un sueño de la hostia pero lo poquito que pude jugar, jugué únicamente una partida, un deathmatch, no, un deathmatch, no, perdón, era un punto caliente no me gustó, me pareció que Call of Duty debido al boom que ha pegado Counter Strike este año lo han intentado copiar, han hecho una mezcla entre Counter Strike y Titanfall que a mí no me llega a convencer, sobre todo por el tema de que se tarde tanto en matar son muchos impactos en el pecho y se premia mucho el headshot por eso digo que es un poco rollo Counter, ¿vale? para que sea más táctico pero no sé, no salí muy contento, no salí muy esperanzado de probar el nuevo Call of Duty seguramente pase de él, todo lo contrario con Battlefield Hardline que salí contento entre comillas y tengo ganas de probarlo también pudimos probar el Evolve, el cual lo pudimos disfrutar junto a Rogue, junto a Consumer nos vino y nos dijo ¿habéis probado el Evolve? ¿no? pues venga, para adentro y la verdad es que salí muy contento con Evolve, lo había estado ignorando bastante porque me parecía un poco repetitivo, pero justo al probarlo salí convencidísimo de que ese juego era de mi estilo básicamente para quien no conozca lo que es Evolve, es 4 personajes contra un monstruo gigante el monstruo gigante es la super chetada máxima, ¿vale? estuvimos probando y como os digo, era Rogue, era la clase de asalto yo era el médico, el cual va con Sniper luego Cruz Dorada era el Trampero el cual, como su nombre indica, pone trampas para detener o frenar al monstruo y Tempus era el Support, el cual fue el primero en morir y por eso perdimos os adelanto ya de que perdimos y luego Gabriel, que es nuestro pedazo de monstruo de 2 metros, pues fue el monstruo y es un juego en el cual se premia bastante el jugar en equipo y que si no juegas en equipo estás perdidísimo el equipo tiene que saber que ha de proteger al médico el médico ha de saber que no se le tiene que tirar al turrón porque si lo matan la partida está prácticamente jodida y básicamente eso, 4 contra el monstruo y hay que jugar mucho en equipo ya sabéis que a nosotros el juego en equipo nos encanta ya lo hacemos en armas, lo hacemos en Dizeta, lo hacemos en casi todo y muy contento y muy recomendable pese a lo poquito que he visto de hecho tengo bastantes códigos de la alfa que no sé si sortearé luego, ¿qué más probé? probé también Assassin's Creed Unity que fue el gameplay demo que pudisteis ver algunos en la Gamescom que de hecho lo ha subido mucha gente y también salí muy, 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 muy pero a mí Assassin's Creed 4 Black Flag me encantó y este lo poquito que pude probar explorando el mapa, viendo el tema del parkour viendo el tema de probar los interiores viendo la cantidad de IA que hay en pantalla la variedad de ataques el multiplayer por ejemplo no lo pude probar es una pena pero es una cosa que también me llama la atención pese a que solo sean misiones secundarias y la trama principal no pueda ser cooperativa pero realmente salí muy contento probando Assassin's Creed Unity y ya os digo, seguramente tendréis seguramente, no, súper seguramente tendréis el Let's Play en el canal, ya lo sabéis también pude probar el Dragon Age Inquisition en el cual ya os contaré más cositas en el próximo vídeo del evento de IA que os puedo hablar más detalladamente de él y también pudimos ver que no probar por desgracia The Witcher 3 en el cual en la Madrid Games Week nos hacían una especie de vídeo ahí en privado nos metían en una sala y nos pusieron media hora de gameplay puro de The Witcher 3 comentado al español y la verdad es que yo salí súper contento el grupo que lo tenéis al fondo ahora mismo en pantalla no os lo pondré entero lo podéis encontrar por cualquier lado de YouTube y la verdad es que salí bastante contento gráficamente ya sabéis que la saga The Witcher es increíble ya The Witcher 2 es la hostia ahora mismo pues The Witcher 3 es más y jugablemente me parece una maravilla tengo bastantes ganas de que salga sale en febrero 24 de febrero o el 4 de febrero no estoy seguro pero sale en el mes de febrero y será uno de los juegos que seguramente nada más salga me roben más horas quitando eso probamos más juegos que ahora mismo no caigo bueno había por ahí para probar estaban el Smash Bros The Wii yo no soy muy fan de Wii pero apenas me pasé por ahí pero había más juegos estaba Minecraft estaba The Walking Dead estaba el tema de Ruby estaba FIFA estaba Pro estaba el juego de The Hobbit estaba el Alien con Oculus Rift estaba Formula 1 2014 o 2013 no sé cómo van será 2014 no sé bueno el Formula 1 nuevo estaba Forza Horizon 2 estaban la gran mayoría de juegos que tiene que haber de PC está había poquito bueno está The Witcher 3 y ya está pero bueno más que para nosotros la Madrid Games Week ir a probar allí los juegos es más bien un punto de reunión porque te puedes encontrar por ejemplo yo me encontré en persona con Tempus me pude encontrar en persona con Cruz Dorada poder estar con Rock con Al Consumer estar con Izan de Gain y más conocer a Cora estar con Potrillo conocer a Felipe Ilusión y más gente que me dejo Macundra por ejemplo también nos pudimos encontrar con él y la verdad es que bastante contento porque es que estos eventos son para eso conoces a gente ves a gente que ya conocías de paso puedes probar algún juego y la verdad es que es una experiencia que yo recomiendo bastante a mí bueno yo tengo la suerte de que para mí a Madrid es una hora sabes cojo el ave y yo por una hora pero bastante contento Tony MC también pude conocer encontrarme de nuevo con Joomland ver a Potrillo perdón a Loquillo es muy contento o sea desde ahí porque ves a gente conoces a gente nueva y es una experiencia muy recomendable yo me lo he pasado muy bien y espero que a vosotros os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao